Hola, ¿qué tal? Ahorita vamos comenzando el día 5, si no me equivoco. Día 6, ando confundida. Ahorita, pues, van dos veces que me levanto al baño. Creo que mi estómago ya está soltando y de ahí, pues, yo creo que ya lo esperaba también porque estos días, como les digo, traía mi estómago como bien pesado, empezó como a inflamar, así me sentía, siento inflamado todavía. Y hoy, pues, comenzó ya a soltar, este, así que dentro de lo malo, lo bueno, yo creo que prefiero ahorita eso. Este, y, pues, sí traigo un poco de incomodidad, todavía en el estómago, así como, no sé, una especie de náusea. Voy a irme a recostar nuevamente, este, esa es la novedad del día de hoy. Vamos a ver cómo marcha nuestro día. Ayer, pues, como les digo, sí, estuve, pues, con ese síntoma, no, de sentirte como que caminas entre hoyos, debilidad, como que, ay, tendré el calorcito de que te sientes mal y así. Igual, traté de probar un poco de alimento, pero igual, como les digo, no se apetece mucho. Ahorita voy a recostarme y más al rato voy a, voy a ver qué pruebo para poderme tomar la medicina. Y, pues, bendito Dios, no vamos tan mal, ahí la llevamos. Me estoy haciendo un huevito, eso es muy bueno porque la verdad no se me apetecía nada y ahorita se me apetece un huevito como ranchero o algo así. Así que vamos bien, eso me agrada. Voy a tratar de comer, sí, siento el estómago como incómodo, pero es bueno. Es, ay, se me van las palabras, pero es bueno saber que ahorita se me apetece comer, así que hay que aprovechar. Bueno, así es como quedaron mis huevos rancheros. Ya me estaba comiendo uno, me hice dos huevitos, pues, ya saben lo que llevan, ¿no? Jitomate, cebolla, le puse cebollas de rabito, que no sé cómo le llaman en diferentes lugares, pero eso le puse y, sí, poquita salsa. Bueno, en fin, eso es lo que estoy comiendo. Les puedo decir que ahorita, gracias a Dios, tengo como ese momento de ganas de comer, de energía, entonces vamos a hacerle caso a nuestro cuerpo. Y ya en cuestión de todos los síntomas y eso, pues, son los mismos, vienen y van. Solamente el día de hoy, pues, fuimos tres veces al baño, pero no paró, así que en esa parte nos está yendo bien. Y, pues, sí, tratando de tomarme medicamento, que no se me olvide. Los demás medicamentos no los he tomado, solamente el día que les comenté, porque, obviamente, ya me conocen. No quiero como medicar si no es como necesario. Entonces, ahorita, como pueden ver, mi semblante y todo, este, sí me siento bien en este momento. Así que tengo que aprovechar, alimentarme y me había comido unas bananas temprano nada más, porque sentía así como mucha inconformidad, no se me antojaba nada, pero ahorita como que llegaron esas ganas. Así que aprovechar. Besitos, los veo luego. Hola, chicas. ¿Qué creen si ya me siento mejor aquí volviendo a la vida? Y, pues, desde el exprés sumo, es muy difícil encontrar como un lugar donde comer sano, pero venimos a un buffet y, nada, me llevé la sorpresa que todo es carne roja, pero, pues, opté por agarrar fruta, verdurita y huevo y frijoles. Creo que es lo más saludable que puedo comer, este, y, pues, ahí agarré unas tortillas de maíz, este, hechas a mano. Espero que no le hayan puesto mucha cosa. Este, ¿qué les puedo decir? Pues, no puedo disfrutar mucho la comida, pero se trata de comer para agarrar energías y recuperarnos más rápido. Say hi. Hola. I don't know what it is. It's cornbread and cheesecake. Yeah. Este hombre come por mí. Estoy celosa. Después sumo mi comida. Dejen, les muestro. Mi huevito. Fruta. Y, bueno. Miel de abeja y cafecito. Estoy probando algo de café. Espero que no se haga daño. Sí, sí. Gracias, no. 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 Me voy a jane. Oh. No. 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 ¿Qué te hiciste? No sé. ¿Qué te hiciste? Bueno, ya dos de regreso. Como les digo, no puedo disfrutar la comida, pero el intento lo hacemos, pero ya nos sentimos mucho mejor. Miren, espeso y agua de coco para volver a la vida, porque se supone que es como suero, ¿no? Mucha vitamina, así que con eso nos estamos restableciendo más. Solo que me supo, no sé, según yo no le ponen nada y eso espero, porque hoy me supo como un poquito, esa sensación de que está un poquito más dulce, ¿quién sabe? Pero se supone que es directito del coco, así que pues para revitalizarnos. A él no le gusta el agua de coco, pero él se lo pierde, ¿verdad?